Las arañas. ¡Aló, humanitos! Soy Anita la Arañita y formo parte del grupo de los artrópodos. Las arañas somos seres diminutos, pero fascinantes. Déjame platicarte un poquito más. Las arañas somos arácnidos, parientes de los insectos, pero con características únicas. Nuestro cuerpo se divide en dos segmentos. El cefalotórax, que puedes ubicar como nuestra cabeza. Y el abdomen. Contamos con ocho patas peludas, que nos ayudan a movernos con destreza. También tenemos quelíceros. Una característica distintiva de nosotras las arañas es la capacidad que poseemos para tejer telarañas. Un arte que empleamos para cazar presas y refugiarnos. Aunque muchos nos temen, somos beneficiosas para los seres humanos. Controlamos las poblaciones de insectos, evitando plagas en los cultivos y reduciendo la propagación de enfermedades transmitidas por insectos, como las moscas y mosquitos. Sin embargo, es esencial reconocer que no todas las arañas son inofensivas. Algunas, como la viuda negra o la violinista, pueden ser peligrosas para los humanos debido a su veneno. Que inyectan con sus quelíceros. Por lo tanto, si nos encuentras en tu casa, jardín o escuela, te aconsejo avisar a un adulto para que trate de atraparnos suavemente con alguna caja u objeto para después liberarnos en un lugar seguro. No nos maten. Reconocer nuestra contribución para mantener el equilibrio en la naturaleza es esencial para coexistir de manera armoniosa. Porque este mundo es de todos. Nos vemos a la próxima. Chao, bye.